El chairplay con Freddy, con el prof, y los ayudé a la oficina y la verdad es que funciona bastante bien. Ahora estoy viendo que resulta que me he puesto aquí una especie de cueva para que no se vea la oficina, pero resulta que no la he enfocado bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Tengo una paloma aquí. ¿Cómo se llega la paloma? Mira, podría ponerla aquí. Y hoy, con estos pelos, y hoy. Mira, todavía no tenemos ningún... Bueno, en principio tarda un poco, a lo mejor tenemos... Bueno, de hecho sí, hay gente escribiendo, así que hay gente viendo ya. Tenemos a Misterio, Géminis, buenas. Curcio. Siempre dejo unos minutillos para que la gente vaya entrando y dar las presentaciones, de momento los de siempre, como no. Creo que habéis estado viéndose en sella, alguno de vosotros, hace un rato, que estábamos aquí en directo. Voy a bajar un poquito esto, no está bien, no está bien, no está mal. Así de frente. Peínate un poquito, pues sí, la verdad. Si lo dices tú, yo llevo un rato aquí mirándome la pantalla y digo, la verdad que es que estoy despeinado. Pero mira, tenemos aquí un poco de animación, como podéis ver. No sé, parece que se ha colado una ardilla de algún bosque de Londres. Creo que hemos hablado de que hay ardillas en Londres, lo sabíais, ¿no? Que hay ardillas en Londres. Pues tenemos la auténtica ardilla londinense, fiestera por supuesto, acaba de venir de, está de After Hours. Bueno, mientras la ardilla, en este momento ardillesco. Que no se vaya a la ardilla, que esto es la publicidad. Era la publicidad de Teraway, también está disponible. Yo también tengo un disfraz de ardilla. Si os portáis bien, a lo mejor me lo pongo en directo. Como vosotros queréis. A lo mejor además es mejor que verlo en directo. Oye, lo que veo, la ardilla es bastante fiestera por lo que veo, ¿no? Joder, ¿la estáis viendo ahora? Madre mía, lleva un rato ha caído. Tengo pelo triste hoy. Bueno. Venga, ponte guapo. Sí, 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 sí. No, sí, 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 sí. Ah, es otra community manager. Y sí está de vacaciones todavía. Así que le mandaré recuerdos, gracias por estar aquí. Bueno, voy a empezar a hacer introducciones, aunque bueno, tenemos un tuit dentro de un rato. Tenemos, bueno, 11 visitantes. Pero claro, tenemos poco tiempo y el concurso ya empieza, si queréis entradas de Madrid Games Week. Entonces, nada. Si acabáis de llegar al canal, bienvenidos. Bueno, este es el canal de PlayStation Community, la comunidad europea de PlayStation. Los viernes, todos los viernes estamos aquí. Bueno, principalmente a mí me veréis de vez en cuando, pero en general tenéis a El Primo, Nemesis, Existence, Cerfranco, JR2. Y he dicho Nemesis, creo que sí. En general tenéis todos los viernes haciendo sesiones en directo desde España. Yo estoy en Londres, en las oficinas de Londres de PlayStation. Y bueno, pues mostrándonos las últimas novedades, un poco de actividades, diversión, conversaciones bastante chulas. Los usuales, como tenemos aquí, Misterio Géminis. A ver, que mire un poco la lista del chat ahora mismo en directo. ¿Quiénes tenemos? Algunos nos están saludando, pero sé que hay más gente. Mira, tenemos unos cuantos. Bueno, Curzi ha venido alguna vez, pero no tenemos mucho. Pero gracias por venir a la sesión de hoy. ¡Para ser el fenómeno! Misterio Géminis. Bueno, no, Darniza suele venir, porque es la que ayudé ahí, pero hoy no estaba. Creo que ha dicho que no estaba. Y bueno, Trapalator, por supuesto, que no sé si de dónde se habrá ido. Se habrá ido a por un bocadillo en Ocilla o algo. Porque llevaba un rato ahí en Sainseya, pero se ha quedado callado. Entonces, nada. Speedy 3003 sí que te he visto varias veces. Además, vienes a menudo también con las sesiones. Ya he empezado a conocer gente que viene a estas sesiones de chat. Además, a las mías, por lo menos. Bueno, hacen introducciones, que no estoy solo. No sé si podéis escuchar. Tengo a Miguel872, nuestro MVP. Normalmente le veréis en la zona de ayuda y asistencia técnica. Y le encanta Uncharted. Ha venido a echarnos un cable y hablar un poco con vosotros. Esta fantástica saga. Aquí la tenéis. Y tenemos a El Primo. El Primo 10, que si no... Yo creo que no conozco a nadie más apasionado por el universo de Naughty Dog que esta persona. Con la que podréis compartir... Bueno, yo creo que se sabe hasta el color de la pezuña izquierda de Nathan Drake en cada segundo. Se conocen todos los detalles de Uncharted. Y, por supuesto, de las tofas, un juego con el que se ha apasionado mucho en los últimos años. Creo que se ha quedado enamoradísimo. Primo, te dejo hacer también presentaciones a ti. ¿Alguna? ¿Alguna? ¿Por qué quieres... ¿Qué es lo que te apetece ver de aquí? ¿Qué voy a mostrar yo? A ver qué tal lo hago yo. ¿Queré confesar una cosa? A ver, dime, dime. Para empezar a ver, me gustaría ver la evolución que tienen los tres jugadores. Porque si en Uncharted 1 empezábamos a jugar un modo, luego está evolucionando a lo largo de la saga, en el 2 y en el 3, la jugabilidad cambió bastante. Pero yo creo que es un punto importante que estaría bien a ver. Y también, gráficamente, el salto que pega en esta remasterización. Pues vamos... Y bueno, y para empezar, pues ¿con qué podríamos empezar? ¿Con qué podemos empezar? Primo va a estar principalmente en el chat. De hecho, yo tengo problemas para acceder. Ya que voy a hacer el streaming, normalmente lo hago desde PlayStation. Así que voy a estar principalmente hablando. Cualquier pregunta que pueda os respondo directamente del chat a la pantalla. Y bueno, Primo nos va a echar un cablecillo ahí en el chat. Si queréis preguntar alguna cosa. Y no estoy mirando la pantalla, no dudéis que Primo también me avisará por el pinganillo. Yo iré viendo. Y si tenéis alguna pregunta de la... El misterio lo hacía todo. Seguro que ya lo he empezado. Y por supuesto, así, quería pediros que le cantarais el cumpleaños feliz al Primo, porque encima además es su cumpleaños. Qué mejor manera que celebrarlo viendo un poquito de Uncharted. Ah, lograrlo. Estoy súper ilusionado. La verdad. Que no te he podido traer la tarta, que no llega, pero... No sé, que tengo a lo mejor una ambrosia aquí en el cajón. No sé si me quedan. Voy a mirar. Vamos a placer la ambrosia. Tengo un cajón que no se abre bien. Abre un momentillo. No, no, tengo caramelos de café. Eso sí. Si quieres... Qué raro. Yo te doy un... De cualquier manera. Mira, y tengo unas gafas de buzo. Mira, de hecho es una buena manera de empezar la primera parte de Uncharted, porque empieza con algo de buzo, ¿no? En Uncharted 1, sí. Ajá. Pues vamos a empezar con Uncharted 1. Pues nada, os comento un poco. Ahora tenemos... Simplemente para los que estéis un poco despistados, tenemos cuatro entradas dobles que repartid durante esta sesión. Una para el jueves, que es bastante codiciada, porque es el día que más podréis disfrutar de Madrid Games Week. La del jueves, de hecho, la vamos a ver durante la prim... Hay menos gente y además hay bastante... Tenemos la presentación... Bueno, probablemente podáis ver ahí cosillas, porque va a haber presentaciones, etc. Y bueno, lo podéis disfrutar más. Menos colas, etc. Pues tenemos una entrada para el jueves, que vamos a dar en la primera media hora. Ya llevamos ocho minutos. Pasadas las cinco, así que ya han pasado ocho minutos. Recordad que a los que mejor contribuyan durante la conversación, durante la primera media hora, el usuario con mejores contribuciones llevará la entrada para el jueves. Y durante la última media hora, repartiremos en este orden, viernes, sábado y domingo, al final, a las seis. Aquellos que mejores contribuciones hayan hecho también, pasadas a media hora también. Entonces, nada, vamos a empezar con Uncharted. Vamos a hacer las siguientes sesiones. Vamos a empezar con Uncharted... La primera. Espérate, ahí te da el botón. El tesoro de... Que me voy a olvidar los nombres, que los tengo en inglés a la cabeza. El tesoro de Drake. Vamos a empezar ahora. Y luego seguiremos con el reino de los ladrones. Y terminaremos con dos sesiones de la traición de Drake. Así que, emocionados, con ganas. Yo, muchas. Ya veo que están trasteando con Nightbot. Se lo pasan, Teta. Un saludo a los que están trasteando con Nightbot. Imagino quién será. Misterio, que no le dejan paz nunca. Bueno, voy a activar ciertos... Lo que es importante, las bases legales las estoy activando para que podáis verlas. Están en... Bit.ly... Barra... Bases... U-N-D-C Pero bueno, nuestro amigo Nightbot os lo va a poner. Yo lo estoy activando. Y nada, recordad que... Suscribiros al canal. Ah, suscribiros al canal. Eso es lo que iba a decir. Muchas gracias, primo. Y es importante que, además, si queréis ganar las entradas, tenéis que ser suscriptores. Así que, os guste o no os guste, tenéis que seguirnos esta tarde. Buenas, Killer, ¿qué tal? Aquí es donde se sortean entradas. Entradas, sí. Entradas, sí. Si quieres venir a Madrid Games Week, estamos sorteando en... Bueno, sorteando es concurso. No es aleatoriamente. Vamos a elegir a aquellos con mejores contribuciones. Podéis hacer todas las preguntas que queráis. Que estamos aquí en el video para contestar a todos. Por lo que veo, viene todo en un Blu-ray, ¿no? Todo en un Blu-ray, exactamente. De hecho, no sé si vais a tener oportunidad de ver lo que pasa. Creo que sí. O a lo mejor ya lo he hecho antes. Pero bueno, cuando le hagas a un juego, no hace falta que instales todos los juegos de golpe. Sino que se te instala el paquete correcto. Si, por ejemplo, te apetece solamente jugar a Uncharted, el tesoro de Drake, se te instalará el paquete del tesoro de Drake. Y así, por ejemplo, no estás utilizando toda la memoria de tu PlayStation 4. Así que, bueno, vamos. Está bastante interesante. Está bastante interesante, exactamente. Vamos a ver cómo está el tesoro de Drake en esta versión remasterizada. Vamos a darle... ¡El tesoro de Drake! Un aviso que lo he puesto en el foro, pero probablemente mucha gente no lo haya leído. El juego lo vais a ver en inglés, con subtítulos en español. Es por la copia que tengo. El juego va a estar totalmente doblado. Es la copia que tengo. Lo siento, somos de los pocos que tenemos ahora mismo una copia. Y esta copia, aquí en Londres, es con las localizaciones incorrectas, por decirlo de otra manera. No tengo la localización española aquí. Pero que sepáis que el juego estará en completo castellano. Podéis ver los subtítulos y como podéis ver, todos los menús en esta copia están en español, pero no el doblaje. Pero el doblaje lo tendréis en la versión que salga el 7 de octubre. Simplemente un aviso, porque sé que me vais a preguntar y ya os lo digo por adelantado, que el juego va a estar en castellano. Las versiones dobladas. Bueno, pues le vamos a empezar. Y bueno, otra cosa. Vamos a hacer speedruns. Así podéis ver una de las opciones que hay aquí en esta opción remasterizada. Empezamos la nueva partida. Probablemente como no he iniciado el juego antes, ya no habéis visto lo de la instalación de paquete, pero ya lo tenemos. Yo el paquete estoy aquí, ya instalado. Pero yo sí que estoy instalado, o sea, está bien bien. Entonces tenéis el modo historia o carrera continua, que es básicamente speedrun. Entonces le vamos a dar a carrera continua. Y bueno, aquí queréis que haga en modo explorador fácil. No quiero irme muy lejos. Que haga en modo explorador fácil. No quiero irme muy lejos a... Me gustaría ponerlo más difícil, pero no quiero tampoco que estemos dos horas, porque no puedo estar más de una hora. Y de hecho el concurso dura una hora, así que vamos a ponerlo en fácil para poder ver un poco fácil. ¿En qué dificultad vas a jugar Maromi? Bueno, normal está bien. ¿Normal o fácil? ¿Qué preferís? No me voy a poner a difícil. ¿Se me ha cortado el vídeo? Ahora. ¿Se me ha cortado el vídeo? Póntelo normal. Normal. Bueno, si es fácil también si es para verlo. No más la intro tampoco. Pues venga, vamos a ponerlo en fácil, a ver si tardamos poco, a ver si podéis ver. Porque vamos a ver el primer episodio del primero. El primer episodio del segundo. El primero y el segundo, bueno, lo que podamos, del tercero. Vamos a darle a fácil. Para que sepáis lo paquete que soy. Incluso en fácil. Instalando. Acabo de instalar. Acabo de hacer el guardado de partida. Cargando la moneda de Drake. Hola, saludos. A ver quién está por aquí. ¿Quién ha venido? Me sigo. La familia, muy buena. La incorporadora. La conversación. Creo que he puesto una información también. Nightbot va a avisarnos también de lo de la versión. Para que si la gente me pregunta. Que sepa es... Creo que tengo demasiados activados. Voy a parar este. Ay, qué bonito. Claro, corta si eso. Siempre que se pone en el menú pasa. Recuerdo el juego está en inglés porque esta copia está en inglés. Pero el juego lo podéis encontrar en español cuando salga a la venta el día 7 de octubre. Ni Elena Fisher. ¿Quién es Elena Fisher, primo? Pues, Elena Fisher es una reportera que se apunta, o sea, está haciendo un reportaje a tipo de último superviviente y cosas así. Pero con Nathan descubriendo los tesoros. Entonces, se apunta a esta aventura. Bueno, ya se verá. Entonces, en esta aventura se va involucrada en todo lo que trae Nathan Drake. Mucha aventura, muchos tesoros y mucha locura, por decirse así. Guay, guay. Y mucha diversión, me encantan los comentarios. Sí, la verdad que los diálogos son muy buenos. Mola, porque normalmente si juegas tú en casa y tal, y como que empiezas a interactuar con él, ¿no? Cuando dices, vaya, me he equivocado de sí. Y te dices, tú me hacía así, no sé qué. Claro, y todos los chascarrillos que tienen. Tengo que volver a hacer esto, tengo exactamente los chascarrillos. Especialmente con Sully. Claro, las conversaciones con Sully. Son divertidas. Yo recuerdo una, pero creo que es para la mayora, de 18 años, así que me la guardo. Esta visualización es para mayores de 18 años. Ya lo hemos dicho, puedes decirlo. Hombre, Bramchu. Hombre, Bramchu, ¿qué pasa? Bramchu, ¿cuál es tu personaje favorito de Uncharted? Tenemos que avisar a Bramchu de Nightbot. Madre mía, Bramchu va a salir rápido en el canal. Vale, Bramchu ha hecho la frase que yo no quería decir. Gracias, Bramchu. Mira, les puedo disparar ahí también. De hecho, al siguiente día, ¿eh? Bomba. Ah, sí, tengo que recargar. No tengo. Ahora. Oh, 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 un momento. Tengo un problema con el mando. Un momentillo, se me ha olvidado esto. En que este mando no va. Un momentillo, un momentillo. ¿Puedo borrar tu control? ¿Tu control? Sí. Sí. Un momentillo, se me ha olvidado esto. Estaba aquí. Un aníslo hasta luego. Ha venido a hacerlo para ver. Y a darme paquetillo. Creo que se iba a quedar sin batería Manomi. Por eso ha ido corriendo a buscar cabrón. Perdona. Ya estoy. De todos los mandos que tenía en la oficina, tenía que coger el roto. Le hemos dado mucha caña. Disculpa, ya seguimos. A ver. Isidro, la idea es que también ten en cuenta que lo hemos puesto en dificultad fácil para no tener tiempo a jugar todo. O sea, en difícil, tío, yo que... Dificultad Manomi, hombre. Dificultad Manomi. ¿Qué esperáis? Rancho, te queremos a ti también. Ay. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, que puedo pegarles. Mira, mira. Toma, toma. Ala, ala, ala. Ay, la cabeza. La cabeza. Esto es normal. Estabas no todo tiras la cabeza. Tiro la cabeza. Pero qué burro. ¿Dónde está la gente? Ah, que está aquí este. Mi amigo. Toma, toma. Me apetece pelearme contigo. Mola ya porque cuando se van a las siguientes... Eh... ¿Dónde me saldrá la palabra en español? Bueno, las siguientes secuelas de Uncharted empiezan la epicidad de las peleas y tal. Empiezan a ser más épicas y tal. Empiezan a subrayar bastante eso. Cuando peleas con la gente. Vale, lento. Elena, ¿qué haces? Aquí está. Pum. La versión final tiene el audio en castellano. Es que esta versión es inglesa y entonces por eso iría en inglés. Gracias, primo. Por aclararlo. Lo he explicado al principio, evidentemente. Vamos a tener que explicarlo muchas veces. El juego... No, pasa nada. No pasa nada. El juego está en castellano doblado, pero esta copia que tengo, desafortunadamente, es la que hay aquí. La que tenemos aquí en Londres. No tiene la versión castellana. El doblaje, pero sí que hay copias. Tened en cuenta que por... El juego es igual que el de 3. Exactamente. Sí. Alguna mejora que veis. Lo he cambiado, la gráfica y eso. ¿Qué es lo que estáis notando así? ¿Os acordáis? ¿Habéis jugado recientemente? ¿Lo habéis probado últimamente en vuestro CS3? A lo mejor primo, que está todos los días en la... La verdad es que lo más se nota más son los fondos, sobre todo el agua, lo noto yo. Yo he notado mucho el agua, la verdad, sí. Pero las nubes también, el cielo, o sea, es presta sobre todo. A ver, ahora, cuando llegues a las junglas y llegas, ¿cómo se ve? Mira, mira, ahí viene Zully, qué majo. Mira, ayudar. Sí, sí. Metrallita. Es que no puedo hacer nada, tengo que esperar. Si al final Zully me salva de todas. Bueno, ya hemos terminado la escena del buzo, me voy a quitar las gafas del buzo. Es X-System con peluca, es verdad. Sí, sí, sí. Esa es la verdad, hay pruebas. No he encontrado el X-System en mi pasado de arena. Es el archivo. Ya que me encuentro la foto, puedo ponerla en el enlace. Por favor, pon la foto primavera. Uy, es que ¿dónde estaría? Mira, mira del agua. Mira, la explosión también se nota un poco. Hombre, ha pasado. 2007, ya me quito el buzo porque ya hemos terminado la escena de buzo. Para la siguiente me pongo unas hojas de las Amazonas. Un sombrero de Indiana Jones. Un sombrero de Indiana Jones, exactamente. Con peluca también. Hombre, pues no estaría malo. Hombre, tengo un monito aquí, lo puedo poner así como decoración. Ahora lo pongo. Bueno, bueno, bueno. Nos vamos en avión. Me encanta una salida azul y lo han remasterizado bien alto a mí. Lo han remasterizado joven. El voto. Vamos a ver, la verdad que... Ahora en Charter 4 va a ser un rollo... Va a seguir el rollo también divertido y tal, pero va a tener un toque más serio, en plan épico serio. Vamos a ver cómo va. Pregúntenos de cuál es vuestro encharter favorito. Yo me quedo con el 2. Lo podemos poner... El 2, el 1, luego el 3. Para mí el 3 es el más flojo de ellos. Sí, el 3, pues... Gráficamente es el mejor y la verdad que la historia empieza muy bien. Pero, por eso, yo me quedo con el 2 sobre todo. El 1 se empieza hoy en la historia, o sea, el 1 es el 2. Y el de Vita es muy bueno también, para el que no lo haya jugado... El 2 es más introductorio. El 2 yo creo que es una obra más extra y el 3 baja un poquito, pero hay que jugarlo. Bueno, ya ha jugado el primer episodio del primero. Tengo que pasar al segundo, ¿no? Deja un poquillo, que vamos... Deja un poquillo. Venga, vamos a ver cómo es lo que pasa ahora. Cómo empieza el amor. Las aventuras de Elena Fischer y Nathan Drake. El Dorado. ¿Quién se llevó la última página de este diario? Preguntan por aquí qué tal se ve el juego, Maromi. Prácticamente. Se ve... La verdad que se ve alucinante. Vamos, alucinante, porque lo he estado probando. Bueno, de hecho, especialmente con mucha atención en el primero, ¿no? Porque es del 2007, estamos en el 2015. PS4 han pasado ya unos años notables en el mundo del desarrollo de videojuego. Pero veo que la remasterización... Y aún sin la remasterización, el juego todavía consigue traspasar el tiempo. Sigue siendo un juego con el que pasar bastantes buenos momentos, tiene buena acción. Y los gráficos son... Pues eso, son la leche. Para todavía ser un juego que fue desarrollado en la PS3 al principio. No, pero se ve... Los personajes se ven muy pulidos, ¿eh? A la hora de compararlo con los de la Play 3. No se ve tan realista como los de... Como el 4. Claro, claro. Pero... Claro, claro. Se ve muy... Muy pulido el personaje. No, y probablemente vais a notar bastante el salto. Yo creo que también es una buena oportunidad de ver un poco... La saga está remasterizada, ¿no? Para PS4. Pero también para ver el salto cuando llegue... Uncharted 4 en marzo. Marzo del 2016. Mira, a mí se nota en la escena que está bien hablando por el teléfono. Sí. Se nota bastante. Eh... Pues a Isidro, yo creo que veremos la evolución gráficamente en... En cada... En cada episodio... O sea, en cada juego. Ahora. Poco a poco ya lo veremos. Cada un poquillo, nada más. Pa' verlo. En busca de... El dorado. El dorado. Bueno. Mira, de hecho, vamos a mostraros un poquitillo. Que aquí hay bastante más elementos gráficos, ¿no? Antes estábamos en el mar, pero ahora estamos aquí llenos en una jungla. Podéis ver un poquillo. Mira, se han movido hasta la hierba. O sea, eso lo hacían en Play 3. No, 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 no. ¿Cuándo ha pasado Natham? Mira, cómo se mueve la hierba. Yo recuerdo cuando jugué en Play 3. Lo que más me ha llamado la atención fue el efecto mojado que tenía Natham cuando sale del agua. Yo recuerdo que me ha llamado bastante la atención. Efecto mojado, eso seguro que lo ha visto. Y ahora... Abramsu. Métate, DJ. Aquí tenemos el efecto mojado, ¿lo podéis ver? Ahí, ahí. Pantarones mojaditos. No hay mono, pero ardillas hay en la oficina. Tengo un mono así. A ver... Ah. Se me cae la cámara. Da igual. Es que el mono me está sujetando la cámara. No es coña. Es que lo tengo colgado ahí en la pantalla. Si veas las imágenes del 4, Elena, y la veas en este juego, incluso en los otros, se nota el paso del tiempo. Es una de las cosas que hace muy bien Natham. Mira el agua. ¿A ver si puedo subir aquí? El agua tengo ahí. Está ahí muy bien. Bueno, se mueve el agua. Ah, vale. Pues ahí no. Entre historia y diálogo es que está muy bien compaginado los dos. Ahora, lo bueno son los diálogos entre Natham y suyo. Que son los dos unos cachornos y te parten. Exactamente. Pero una buena historia siempre lleva unos buenos diálogos, ¿no? Tiene muy buenos diálogos. El efecto mojado. Es que no nos vamos a llegar al jaleo, pero si no os podría contar por qué empiezan todas las aventuras de Drake y de Sully aquí. Pero todo es como una deuda que contrae Sully. No podemos contar nada. Yo me estoy realentrando. Estoy ahora jugando al alpinero. Qué apasionado eres, Bram Chus. Acabo de ver este goitario. Y llevo un rato ahí distraído ya. Bueno, que no puede ser. Vamos a ver. Bueno, voy a jugar hasta dentro de tres minutos, que es cuando tenemos que dar al primer ganador para el jueves. Y os enseño un poquito aquí. ¿Ves las planticas? Ahí mira cómo se mueven las plantas. Los helechos. Los helechos. ¿Qué son? ¿Qué son helechos? Cuéntanos, fin. ¿A mí él? Unas plantitas. El anillo son árboles. Pero sin tronco. Básicamente. El anillo de Natham es de su antepasada, de Natham. O sea, de Sir Disparted Drake. Natham está destripando ya y todo. Natham dice que se lo regaló el anillo a Natham. Blancho lo pidió en matrimonio, así ya lo sabemos. Vamos a ver Zully ahí, tocando cosas. Suelo se mueve. Entonces hay que tirar probablemente el pedrolo. A la derecha. Uh, uh. ¿Esto se mueve? Mira cómo salto. Mira. ¿No ha cosido llamar a Mil? ¿Has metido alguna función al South Park? Tiene las voces en castellano. A ver si funciona bien. Sí, tiene las voces en castellano. Lo que pasa es que esta copia que tengo específicamente no la tiene. Pero el día 7 de octubre sí tendréis las voces originales que vienen dobladas en las copias originales españolas, por supuesto. Pero además todo un tabo. Si no puede importación, es probable lo encontréis esto. Juego en inglés. Suele ocurrir. Son discos, son Blu-rays, pero no son tampoco súper enormes. Entonces hay que hacer paquetes de idiomas y entonces se distribuyen mundialmente por diferentes paquetes de idiomas. Además, este viene con el idioma francés, alemán, inglés y otros que no me acuerdo ahora mismo. Pero justamente el español no está en este paquete de idiomas. ¿Le has metido alguna función al Touchpad y a los altavozes del mando, Maromi? El Touchpad... Bueno, ahora cuando empecemos a hacer puzles tendremos para ver lo que es el famoso cuadernillo de Derenc. Ahora mismo no tengo nada porque el primer puzle creo que viene dentro de poquillo. Pero bueno, hay cosas que todavía no he descubierto. No, tampoco he podido avanzar mucho para poder probar todas las funcionalidades que hay en PS4. Pero sí te puedo decir que el Touchpad por lo menos en el show. Con el micrófono no recuerdo nada. No hay bodes muy majos. Bueno, Maromi, estoy entre las preguntas que nos han hecho para seguir el ganador. ¿A quién elegimos? Uff, uno sabría, ¿eh? Es que esto es bastante... Que luego me van a oír. Vamos a ver. Tenemos que elegir a un ganador. Ahora ya son y media. Vamos a ver, pico. Listo. A ver, mira. Hay dos preguntas que me han gustado bastante. Que es la de... La de Curcio preguntándole qué tal se ve gráficamente. Y nada, y no va preguntándole cuál es el entrante favorito. No sé, entre saldo va a estar. Ok. Bueno, pues... Si hacemos alguna pregunta o algo así, algún quiz. Algo que se te ocurra que puedan responder así rápidamente para decir a quién se lleva. ¿No tenéis que venir a Madrid Games Week? Podéis ir el jueves a Madrid Games Week los dos. Esa es la pregunta clave. ¿Quién de los dos puede venir a Madrid Games Week el jueves? La entrada es tuya. Si puedes los dos. Vamos una cada uno. Buena entrada. Bueno, es una entrada doble. Si queréis venir juntos... Vosotros mismos. Ahora, Curcio, tú puedes venir... ¿Os podéis invitar? Ahí nos dice que sí, Curcio. ¿Tú puedes? Curcio dice, os vale esa. No sé si dice que sí. Curcio dice, ¿por qué el sábado? Curcio dice, ¿por qué el sábado? El sábado, pues a las... Pues tenemos entradas para el sábado más tarde. O sea, en la próxima media hora. La próxima. Pues entonces, ahí no va. Está tocado. Se la ha ganado. Se la ha ganado. Bueno, se la ha ganado. Muy buena pregunta. Bueno, pues voy a apuntarlo por aquí. Te escribimos luego. Para conseguir los datos que te las mandamos por correo. 70 y... Ok. Bueno, pues enhorabuena. Ahora vamos a los siguientes. Todavía tenemos tres entradas dobles. Para viernes, sábado y domingo. Así que seguid contribuyendo. Está siendo una conversación bastante interesante. Hola, Jaina. Me tenéis que traducir más porque estoy mirando la pantalla. Bueno, voy a pasar a Uncharted 2, de hecho. Ya hemos jugado la primera episodio. Si no, no me va a dar tiempo. Así que vamos a Uncharted 2. Esperad un momento a las opciones que veamos lo que es las bonificaciones. Venga, vamos a ver las bonificaciones. ¿Qué queréis ver? Por no quedarme aquí. Recompensas. Aspectos. Naughty Dog Drake. Traje de neopreno. Victor Sullivan. Caricatura de Drake. Como podéis ver ahí, lo explica a la derecha. No puedes activar este objeto hasta que consigas 40 tesoros. No puedes activar esta rosquilla de Drake. Hasta que superes el juego en dificultad normal o mayor. Camiseta de béisbol Drake. Pirata. Mercenario. Eddie Raja. Gabriel Román. O Atok Navarro. Los aspectos. Las armas. No me voy a dar tiempo para enseñar todo. Rosquilla de Drake. Son muy graciosos. Es el juego del multijugador. Rosquilla de Drake. Rosquilla de Drake. El rey. El rey te gordo. Muy gracioso. Ah, pues mira, lo podéis conseguir. Claro, vienen aquí los trajes que no podíais conseguir. O sea, que se los mola, ¿sabes? De hecho, los consigues cuando consigues la rosquilla Drake. Cuando superas el juego en dificultad normal o mayor. Tendrás la rosquilla Drake y podrás jugar con rosquilla Drake. Eso será divertido. Yo ya tengo el traje neopreno, que es bastante gracioso. Vas ahí con un traje neopreno en medio de la jungla. Está bastante guay. Hola Fran, hola Pau, hola Indigo. Hola, buenas, bienvenidos. Mucha gente se incorpora. Muy buena a todas. Bienvenidos, gracias por incorporaros. Sé que ahora es una hora mejor. Así que supongo que estáis llegando ahora. Ahora, vuelvo a hacer un poco de introducciones. Estamos mostrando Uncharted, The Nazan Drake Collection. La copia es en inglés, pero tiene subtítulos en español. Pero vuestras copias a partir del 7 de octubre estarán en castellano. Es el doblaje original. Así que simplemente para explicaros por qué lo vais a ver en inglés en esta sesión. Hemos jugado Uncharted 1, Tesoro de Drake. Y hemos entregado una de las entradas que tenemos de Madrid Games Week. La ha ganado Ainhoa, 72, ¿no? Creo que tengo escrito. Y enhorabuena, 74, perdón. 74, barra baja. Barra baja. Bueno, enhorabuena. Y bueno, tenemos otras tres entradas para Madrid Games Week. Una para el viernes, otra para el sábado. Son entradas dobles. Y otra para el domingo. La última que haremos es el domingo. Normalmente es un día menos popular, pero podemos dar la opción. Vamos a ir dándolas por orden. El primero que gane... No te voy a hacer un poco popular. Bueno, vamos a... Casi dos que el sábado. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a anunciarlos por orden. Al primero que gane podrá elegir entre las tres que quiera. A lo mejor si le apetece venir el domingo le damos la entrada el domingo. Y a los siguientes dos se van quedando con menos opciones hasta que el último se queda con la última opción. ¿De acuerdo? Es la última media hora que queda. Y voy a empezar con Uncharted 2. Estamos mirando un poco el menú. Pero vamos a empezar ya con dos porque si no me da tiempo porque ya veo que me está tomando más tiempo de lo que... Hay una, todos los juegos de PlayStation 4 traen trofeos nuevos. O sea, son los mismos, pero... Pero... Con su platino individual, exactamente. Exactamente. Pregunta a Inoa, Maromi, pregunta a Inoa que se puede seguir preguntando. Sí, sí, puedes seguir interactuando. No saldrás ganadora de nada, pero por favor interactúa. Nos gusta que seáis participéis naturalmente y orgánicamente. O sea, como quien dice, genuina. Claro. Y eso, ya sabéis que trae la beta y creo que es del 4 al 13 de diciembre la beta de Uncharted 4. Si no me equivoco. Sí, gracias por decirlo. Tenía apuntado ahí una hoja del 4 al 13 de diciembre. Todavía no está anunciada la fecha, pero sí, cuando tengas esta copia tendrás acceso directo. Tienes que ser de PS Plus, eso sí. Y tendrás acceso al 4 al 13 de diciembre cuando salga la beta de multijugador de Uncharted 4. Lo podréis disfrutar, una buena manera de pasar las navidades, si es que dura hasta navidades. Vamos a darle al Charted 2 el reino de los ladrones remasterizado. Y aquí me tengo que poner al trajes del Tibet. Me voy a poner el jersey. Buah, yo no me lo pongo. Que te acompaño con la mirada. No te has multijugado. Vienen la historia de los 3 juegos, pero vienen sin multijugados. No hay multijugador en el estado. No lo podemos decir. Y vienen en castellano. O sea, aunque vais a ver los menús en castellano y subtítulos en castellano, pero el juego, el doblaje de esta copia que yo tengo, no tiene la copia del doblaje en castellano. Tened en cuenta que son paquetes de archivos que ocupan espacio. Hay diferentes packs. Que bonito se veía la entrada. El menú. ¿Te gusta? Este es tu favorito, ¿no, Primo? Claro, es que soy un desorbitador gráfico. Para un salto, es que tengo el menú esto dentro de todos los lunes, me los conozco de memoria y ya soy un suavizado en la textura. Madre mía. Bueno, pues vamos a ver. Que pinta bien, ¿no? Vamos a darle. Me gusta, me gusta que os esté gustando. Perdona, te interrumpío. No, lo que iba a decir es que ya sabéis que si queréis participar del concurso, que vais haciendo preguntas, vais interactuando. Y, bueno, me preguntan si se puede jugar a Uncharted 4 de Mavic and Flick. No, Uncharted 4, no, todavía no está en esa fase de desarrollo donde se pueda mostrar una copia para disfrute público. Desafortunadamente, no, todavía no. Cuál taza ya no voy. Pero viene en Ola North, que es el Nathan Drake, el de detrás. El actor que lo dobla. Qué bien me explico. El de detrás, no el de delante. El que le mueve con unos hilos. Curcio está haciendo buenas preguntas. Pregunta que si creemos que habrá un Uncharted sin Nathan Drake o si terminará la saga. Yo creo que habrá más entregas con otros personajes y no creo que tampoco sea la última de Nathan. ¿Pero qué es el primo? Estáis preparados para la película. Sí, yo puedo hacer un spin-off con Sully, o con Chloe, o con Marisa, que creo que era la chica de Vita. Yo apuesto por esos tres. Pero... Hola, Havixeren. No sé, no sé. Yo no puedo ver tu opinión. Yo creo que un Charted sin Nathan... No sé yo, un Charted. A ver, yo creo que empezarás con algún DLC, a lo mejor, y te meten a Sully. Yo creo que se podría hacer. DLC, dentro de un Charted 4, puede. Pero un juego propio de un Charted que no llevan a Nathan Drake, no creo yo que... No sé. A ver, yo creo que sería duro, pero ahora mismo... Tampoco estaría tan mal. Sí, es por conocer historia y otra aventura. Y ahora a ver los personajes nuevos en Uncharted 4, que viene el hermano de Nathan. Seguro que ahora hay muchas historias cruzadas. Esto me apuesto a poner un spin-off. No creo que hagan como Assassin's Creed, Kira. Naughty, le da lo mismo hacer un juego durante 3-4 años, pero quieren que sea un juego bueno. Assassin's Creed son buenos, pero podrían huirlo más. Y ojo, que esto yo creo que es la mejor parte, o de las mejores de Uncharted 2. ¿Se nota la calidad del... Naughty, todo lo que tiene que sacar es sacar el Crash. Para Play 4. No, no, no. No, no. O sea, hay que seguir pidiéndoselo a... Bueno, a quien le... Juey, esta parte bonita. ...le toque decir algo, porque ya no sé ni dónde están los derechos de autor, etc. Siempre hay historias ahí detrás. Pues tiene una activisión. Parece que se da... Lo he visto por Twitter que contestaba. Bueno, 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 ¿de dónde me he metido? Estoy aquí en un tren colgando. Bueno, pues nada. Me quedo con el tren. Intento ir al avión, me quedo con el tren. Bueno, Nazandrei que está herido. Está herido. Estoy dando vueltas alrededor de un tren que está roto. Y digo yo, ¿por qué me he metido en este tren? Ni idea. Está bonito. Está bonito la nieve. Está bonito. Esto no parece el... No parece que sea por aquí. Pues sí. Toda esto haciendo deberes, hermano. Y yo iré a salir por otro lado y mira que lo he jugado. No he estado haciendo... No, en esta... Bueno, yo... Este juego lo he jugado. El que no había jugado es el primero, de hecho. Y es con el que me estoy poniendo al día. El primero es que le faltó mucha gente. No tuve oportunidad, la verdad que... Son épocas de la vida en las que no estaba tan enganchado a la consola y me perdí esa parte. Pero este me... De hecho creo que fue este tu primo que me dijiste, tienes que meterte de lleno con este. Sí. Sí, sí. Para mí... Estos son los tres mejores juegos de PlayStation 3. La verdad que lo disfruté mucho. Sí, sí, sí. Momentos inolvidables. Épicos. Es que la historia es muy buena. Es que la historia es muy buena. Muy buena. Sinceramente me parece el mejor juego de PlayStation 3. Pregunta a Branchu. A ver, ahora que ya ha pasado unos años del lanzamiento y ha desaparecido el hype del momento, ¿Qué ves que Ancestral Dark se ha convertido en un juego que ha hecho historia a nivel de Metal Gear Solid y Final Fantasy o similares? Buena pregunta. Al primo que conteste. Yo no puedo opinar. Yo soy muy parcial en esto y yo creo que sí. Muy parcial. A mí una de las sagas que me gusta mucho, yo no puedo ser imparcial, lo intentaría pero no. No puedo. Yo creo que cualquier jugador conoce Uncharted, conoce a Nathan Drake, conoce a los personajes. Y por lo menos uno de los de las sagas ha jugado. Le ha podido gustar más o menos, pero yo creo que se ha convertido en un juego referencia de PlayStation. Pues yo creo que mejor que Miguel. No se puede decir. ¿Cuál es tu saga favorito de juego? ¿Cuál es el que ha ganado, tío? Estoy yo con Uncharted y The Last. Yo estoy encantado. ¿Vamos a todos dos? Bueno, Miguel. A mí, sin embargo, el de The Last of Us no me ha convencido. ¿Cuál? ¿No te has visto el The Last? Bueno, ¿cómo se borra gente desde el chasque? Yo no creo que saben nada de mí. Yo he de decir el chasque, el chasque, el chasque, sí. Uy, ¿qué es? Yo tengo el problema con los chasques. El juego me encanta que los... No, no, verdad. Lo considero un muy buen juego, pero que mi estilo de juego no es de ahí tan parado. Yo necesito más acción. No sé ir parado, lo siento, pero yo no sé ir en silencio, sin que me vean. Yo no puedo. Me pongo muy nervioso. Yo estoy con Miguel, me pasa lo mismo a mí con The Last of Us. Y mira que es alucinante ahí. Seguramente... No, pero el juego tiene muy buena pinta. Lo que pasa es que yo me pongo muy nervioso y he intentado y me dijeron, pásate a saco que se puede, imposible. No hay manera de pasárselo... No hay manera de pasárselo... No hay manera de pasárselo yendo a saco. Bajar la dificulta. La historia es mucho mejor que un Charter 2, quizás. Y si no, a la altura. Nosotros somos buenos. ¡Qué vértigo, Dios! ¡Qué vértigo! ¡Qué vértigo! Mientras no haya chasqueadores debajo, no pasa nada. ¡Ay, qué pena! Que no haya chasqueadores. Mira, mira cómo la nieve. Mira la cara de paz. Recordando. Hay gente flipando. Un zumo de los que me gustan. De cebada. Bueno, pues nada. Tú sabes el 8, el 9 es mi cumpleaños. Yo creo que va a ser un buen regalo de cumpleaños, ¿no? De regalo perfecto. Buen guiño, guiño, guiño. ¿Qué va a caer? Yo me equivoqué. Era debida de nacer. Tú guardas el regalo. Y quien te tenga que hacer a ti regalo, que se espere, que se espere todavía. Que quedan nada más que dos semanas. Ah, esto es... Esto es para hoy. No se preocupa. Te lo regala. Llega justo. Hay determinados juegos que... Que no te han podido perder. Mira en la playa. Acaba en toda la escena Harry Flynn. Se exinlazan en el chiringuito de la playa. Por supuesto, hombre. Tomando ese zumito. Se nota la diferencia en las expresiones. Se ve que hubo un salto de producción en cuanto a lo que es... La captura de emoción... La captura de expresiones, ¿no? La cara de Nathan. Acabamos de ver un poco más o menos el salto. Es el mismo actor. Una misterio. Oye, lo siento, pero tengo que abandonar que me tengo que ir. Más de cebolla, no cerveza. Un placer, Miguel. Un placer, Miguel. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, sí. Ha sido un placer. Muy buenas conversaciones. La última parte. Y a los asistentes. Mucha suerte a ver quién se las lleva. Espero que os paséis después por el foro para decir quién se ha llevado las entradas. Exactamente. Y pasar a saludar. Yo voy a estar en Madrid Games Week. Primo también. Miguel desafortunadamente no nos acompaña, pero... Es imposible. Ojalá. Ojalá. Otra vez será. Tenemos ganas de verte. Venga. Venga. Una hora. Cuídate. Chao. Hasta luego. ¿Habéis notado el envejecimiento de Nathan Derek de la primera a la segunda parte? Se nota un poco. Sí, se nota bastante. Ha madurado. Mira el juego de colores en la playa. Juego de colores. El Twister. El Twister. No, pero si te está... Es que se... Se ve muy bien. Sí, sí, no. Que sí que te he entendido. Que sí que te he entendido. A ver. Era un chiste a lo Existen. Pobre Existen. Que no está hoy. Estará con Destiny seguro. Dale, pasamos el diferido. A que... A que nos vea. A que nos escuche. Nos va a regañar por no hacer chistes, pero bueno. Pues sí, eh. A ver, chistes de... ¿Qué chistes? ¿Cuál le he ido el otro día? Chistes de exploradores. ¿Qué era esto? Ah, eso. El chiste este. ¿Papá? No, espera. ¿Cómo era el chiste? Se me ha olvidado. Da igual. Soy muy malo contando chistes en un directo. Me da vergüenza. No, no. Es que lo sé que lo voy a contar mal porque es que se me ha olvidado completamente. El guión. El guión del chiste. Lo tienes que escribir. Me mentí yo. Es que me ponga a leer chistes. Yo en Twitter me pongo a leer muchos chistes. Es lo malo. No estaba viviendo ya, Inna. Se estaba haciendo de interesante. Uy, son 40 y pico. Voy a empezar con el Uncharted 3. Que solamente me va a dar tiempo a un episodio al final. Uncharted 3. Bueno, si juega el primero y el segundo era... Te lo puedes saltar. Te lo puedes saltar. Te lo puedes saltar. Bueno, pues nada. Terminamos esta conversación aquí en la playa y empezamos con el 3. Pues si acaso mostramos un poquito los gráficos porque ahora es donde hay más oportunidad de mostrar un poco de paseo. Y nos vamos al 3. Claro, claro. Las cinemáticas las voy a aprovechar más. Ves todo. Están en Grecia, ¿no? Yo veo ahí como texto en griego. Eh... Es que estamos... Yo te he dicho todavía en la playa. Así que... Sí, yo creo que es una playa Grecia. Grecia no. No es Grecia. No es Grecia, seguro. Cuando veas el mapa te digo. Para un flashback. Es un flashback. No es Grecia. 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 En vista de que no hay nada nuevo que hacer la minicación de las... Ah, vale, vale. Guay. No necesitaba de tu trabajo y yo no... Vale, de acuerdo. Pues otro día. Entonces, el viernes que viene, todavía por confirmar, sesión en directo desde Madrid Games Week. Ya os contaremos más. Uuuuh, me mola la nieve. Sesión en directo. Sesión en directo. Sí, sí, sí. Desde Madrid Games Week. ¿Y eso la nieve por...? Ahí, ahí. Vale, ya te veo. Agastándote por la nieve. Es que estoy ahí... Es que estoy probando el efecto de la nieve. Mola, mola, mola. Uuuuh. Hay voz, ¿no? Hay voz. Efecto nieve. Uy, se me cae un árbol ahora en la cabeza. A ver. Va a ser que llego tarde. Por si es multijuega de Uncharted 3-4, yo creo que va a ser... una pasada. Efecto. Bueno. Voy a pasar a Uncharted 3. A no ser que queráis que haga algo diferente por aquí, o mostraros alguna parte de los gráficos, etc. La nieve de la cara. Está herido. Nazanito. Esto os parecería una especie de crossover entre Uncharted y la historia de Ezio. Estaría bueno. Seguiría a ser como el gameplay... No sé. No sé. Se dice Bu. Yo no lo veo. La demo de Uncharted 4. ¿Cuándo? Me está... Inigo. No sé si es una pregunta. Me he perdido en esa conversación. La demo de Uncharted 4 no está. Por cierto, se me ha olvidado mencionaros, pero bueno, el lunes va a haber demo. Así que bueno. El martes. O el lunes. El martes, el martes. ¿Verdad? 29 es martes. Exactamente. Está anunciado en el blog. El martes tenéis una demo para poder probar, pero no Uncharted 4, es Uncharted Collection. Por supuesto. Uncharted 4 todavía es temprano. Con la beta. Tendréis oportunidad para ver si compráis este juego. Parece que puede hacerse a la beta y tenéis una conexión a PS Plus también. O sea, una suscripción. ¿Alguna pregunta más? Voy a pasar a... Voy a pasar. Voy a pasar al 3, que no nos da tiempo. Exactamente. Al 3. Será sorpresa ya ir a esa zona. Hasta que no llegue, Madriguenguin, no sabemos nada de esa zona. Vamos allá a Uncharted 3. ¿Cómo sabréis quiénes son de plus? ¿Para la beta? ¿Fácil? No, para la zona de Madriguenguin. Pues la verdad que no es cosa mía, así que la verdad que no te puedo decir. Habrá una manera. Maneras hay, desde luego. Pero no sé cuál es. Más preguntas, estoy viendo ahí. Han dicho que Uncharted 4 no estará para jugar. No, Uncharted 4 no va a estar. Uncharted 4 no. El día del 20 aniversario de PlayStation. Exactamente. El día 29 es el día muy bien Indigo. ¿Qué tal? Ah, por cierto. Hombre, hola. Tengo por aquí... Ah, no lo tengo aquí. Bueno, sí, sí lo tengo aquí. Indigo nos hizo una cosa muy chula. Que le vimos en un evento. Y aquí lo tengo. Que es un artista. Lo tengo aquí. Mira, además, mira, si lo pongo en medio parece que es el logotipo de aquí. Pregunta a Guzzi que pensamos de Project Morpheus. Que es PlayStation VR ahora. PlayStation VR. Sí, yo creo que... Marumi puede opinar mejor que yo. ¿Qué pensáis del Project Morpheus? Ah, yo lo he probado. Eh... Alucinante. No sé cómo decirte. O sea, si te gusta además la acción, el London High, es como jugar a Uncharted, pero en tu habitación moviéndote, agachándote, cogiendo los recambios. Los tienes que buscar porque se caen. Entonces tú lo ves en la pantalla y tú tienes que hacer unos gestos con el mando, con los dos moves. Y la verdad que da la sensación de que realmente estás cogiendo un arma y estás en una situación bastante épica. Así que los que vais a Madrid Games Week os vais a alucinar disfrutadlo al tope. Eh... Las demos son bastante dinámicas y vais a poder disfrutarlas. Probablemente, no sé si hay alguna más de las que yo he probado. Pero, pero vamos. Vais a... Vais a pasar un buen momento. Tenemos unos desarrolladores muy... Muy majetes aquí. Una partida. Carrea continua. Ah, una cosa os quería decir. Bueno, estamos haciendo esto que son los speedruns. Entonces, yo sí quiero que estéis atentos porque... Bueno, estad atentos. Vamos a ver si puedo mostrarlo. Que vamos a tener actividades en los foros. Me gustaría hacer un poco de teaser, pero vamos a tener cositas chulas que regalar. Entonces, no sé si habéis visto. Tenemos... Más información llegará en las próximas semanas. Todavía no tenemos información detallada. La próxima semana probablemente tengáis información, pero vamos a dar unos premios bastante chulos en las comunidades. Así que estad atentos a lo que... Creo que hay que ser. Lo que he pasado de premio. Joder. Pero... Esa es la caja... O sea, esa es la edición especial. Ah. Es algo mejor aún. Es... Esto es una cop... Es algo muy ilimitado. Joder. Esas cosas... Que digas muy ilimitado no me gusta, eh. No es accesible... En las tiendas. Joder. Bueno. Pero bueno. Más detalles, breve. Tenemos... Tenemos actividades que estamos cerrando en estos momentos. Por eso... Os dejo ahí un poco con intriga de que vendrá y tal. Pero bueno. Speedrun. Pensad algo. Que algo... Ir preparandos. Speedrun. Bueno, me encanta el... Uncharted 3 porque es como... Como pasear por aquí. O ir al... 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 La batería de la esquina. Eh... Ahora podemos ver una pista sobre el The达. Jeje. Jeje. La primera pista que soltaron. Jeje. La primera pista.. Ah... Ah... Está aquí, mira, guiño guiño. Huevo... Huevo de Pascua aquí. Vamos a ver dónde está. Este parece... De Jason Statham, el de las películas de transporte. Así se ve mejorado bastante. Seguro que Bramchu también ha jugado a saco como yo. No lo puedo decir. Mr. Drake. Yo voy así por los paps de Londres. Típicos gángster de Londres. ¡Mira ese dinero! Ese es el que tengo lleno de bolsillo todos los días. Charlie Carter. Mira, mira. Yo aquí tengo libras, libras británicas. Este es el manetín igual de hielo. Yo también. Que Jason Statham es más guapo. Bueno, Nemesis. No sé yo, eh. Pero más guapo que Nathan Drake. Si, si. Si. Yo soy otro gángster, sí, sí. ¿Quiénes tenéis? Un anillo como el de Nathan Drake. ¿Quiénes tenéis? Un anillo como el de Nathan Drake. Tana y Airoz dos. Pero muy cerca. Son mafiosos. Gangsters son... Gangsters londinenses. Que es otro rollo. Es como el Bronx, pero peor. No sé. Mira, el Jason Statham está pegando. Si no habéis suscrito al canal, ya sabéis que tenéis que hacerlo si queréis llevar a entrada. El viejo ha envejecido mucho. El Zully, sí, sí. El viejo. El viejo ha envejecido mucho. Me ha poncho del viejo. Isidro. Isidro. Muy bueno, Isidro. No sabía decirte cuánto daño. Mirad las que se lian el otro día igual en Londres. Estaba en un bar y me tuve que salir viendo el Jason Statham también a pegarnos. Toma. 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 Ahí. En el riñón. Mira el viejo. Mira el viejo como reparte. Toma. 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 Uh. All right, mate. Uh, me has visto. ¿Y ahora qué hago? Toma. Toma. El baile del pañuelo. Se da un aire ya y no. Toma. Panga. Taburete. Yo quiero cogerlo. Toma. Toma. Zaska. Toma. Venga, dos contra uno. Toma. Yo cojo el palo de Villar. Toma. 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 sobre el fin del mundo. Es que no me acuerdo exactamente. Vamos, creo que está en la barra. Vamos a ver si lo encuentro. Al final de la barra, si no me equivoco. The end is near o algo así. No, aquí no hay nada. No me acuerdo. Si no está al final de la barra, ahora mismo está en el baño. La gente se va a lectura al baño, no lo sé. A ver, estoy mirando todo con intriga. A ver. Aquí hay una foto de uno, ahí. A ver. Aquí hay algo, además. Si hay alguna de estas botellas. Primer tesoro, he ganado un trofeo. Mira, en la pila de periódicos cae al fondo de la barra. Es que quizás desde fuera la barra lo veas mejor. Sí, ahí está. Sí, sí, sí. Está ahí, la referencia. ¿Lo ves? ¿Ha llegado ya la sesión a tu casa? Hola. Pone, pone, los científicos están todavía teniendo dificultades para entender los problemas de un hongo letal. Ahí está la referencia de las tofas. Muy bueno. Bueno, pues con esto yo creo que podemos acabar. Es una buena forma de acabar, primo. Gracias por esta referencia. Zoom. No tengo el botón de zoom, lo siento. ¿Lo podéis leer? No, nosotros no lo leemos, pero nos diamos de tu palabra. Voy a hacer una captura y os la voy a poner luego. Bueno, no... no sé si puedo. La hago de todas formas. Yo la hago y si acaso luego reviso... Porque probablemente lo sabéis. Pero bueno, ya intentaré pasaros una captura de esa parte. Y nada más, ya hemos acabado. ¿Alguna pregunta más del juego de Madrid Games Week? De hecho, bueno, os puedo hablar un poquito de Madrid Games Week antes de terminar. Madrid Games Week pues empieza el día 1 y termina el 4. Durante estos 4 días vamos a tener alucinantes cosas. Si sois de PS Plus probablemente habéis recibido un fantástico correo. Si no, os lo cuento porque también está en el blog. Os lo cuento en el momento. Pero siendo miembros de PlayStation Plus tenéis, a ver, que consiga encontrar toda la información. Tenéis acceso a fantásticas actividades. Mira, por ejemplo. Tenéis un área exclusiva para si sois de PS Plus. Que me estaba preguntando ya en ahí no sé cómo sabemos que sois de PS Plus. Buena pregunta. No lo sé, pero lo voy a averiguar. O cualquier pregunta que no pueda responder ahora os lo intento responder en el hilo. Y bueno, pues vais a tener un hilo con más información de lo que vamos a hacer con la comunidad. Vais a tener una zona donde de PlayStation Plus, donde podréis disfrutar de un refresco, coger fuerzas para seguir disfrutando la feria, etcétera. Podéis conocer al equipo de Naughty Dog que el viernes 2 habrá un meet and greet de 3 a 4, así que aprovechad el viernes. Bram 2, por ejemplo, que viene el viernes, aprovecha de 3 a 4, que va a estar Armeyer ahí dándole todo. También los que vengáis el jueves, como por ejemplo ¿quién venía el jueves? Ainhoa. También te vais a tener un poquito de oportunidad de ver un poquito lo que está pasando. No sé si habrá oportunidad de conocerles y tal, pero van a estar ahí. También a Armeyer y a el... Ronald North, que es el actor que da vida a Nathan Drake. Y... ¿qué más? Un paso exclusivo para ver antes que en Uncharted 4 les enace el ladrón. Que esto sí que es el día... son los días 3 y 4 de octubre, a la 1. Así que vais a poder ver... hacer una visualización a este juego, Uncharted 4. Probar PlayStation VR VR, Project Morpheus. Y... dar un salto de fe con Assassin's Creed Syndicate. Y más sorpresas que estamos trabajando todavía en ello. Eh... ¿y qué más? Nosotros, los MVP's, vamos a estar con nosotros. Vamos... Bueno, vamos... van a estar ahí con... conmigo. Voy a estar presente el viernes... el jueves, viernes y sábado, principalmente. Nos gustaría hacernos una foto. Nos daremos más información en... en un hilo el lunes que viene. Y... y bueno, va a haber bastantes sorteos y premios. Si queréis más entradas, de hecho, tenéis un concurso en... Twitter. Dos concursos en Twitter. Uno con PlayStation Music que empieza mañana y termina el domingo. Y otro que está activo también en Twitter. Que está bastante chulo. Tenéis... de hecho, probablemente hace un rato se ha hecho un tuit con más información en PlayStation España. Perdona, que se me ha caído una cosa. La estoy recogiendo. Y... y creo que no me estoy olvidando mucho más. De... de... de mucho. Ahora va más información. Ya os digo, en los foros, en la comunidad PlayStation, nos informaremos también en el blog. Y estad atentos también las próximas semanas porque va a haber actividades con Uncharted, por supuesto. Probablemente algunos materiales en redes sociales y comunidad. Y... y... recordad, Speedrun. Speedrun es importante. En Uncharted Collection, en las próximas semanas. Y ya está, primo. ¿Alguna cosa que quieras decir? Nada, que espero veros a cuantos más mejor en Madrid. Y estará desde el jueves por allí. Exactamente. El jueves nos vemos, los que estéis en Madrid Games Week. Vamos a tener también... Vais a poder vernos mucho en Twitter. Especialmente veréis mucha actividad de nosotros. Pero... pero... no os lo perdáis. Porque además también... vienen... bastante... va a haber bastante ruido también en los foros. Eh... donde tendremos un poquito también de eco y... y también algunos premios que llevaros. Y ya está. ¿Alguna pregunta? A ver, he's talking about Madrid Games Week. Thank you Nemesis. Gracias por traducir. Eh... sabía que íbamos a traer atención también a... a usuarios de otros países. Y... eh... sí, estamos streamando de España. Y estamos hablando de Madrid Games Week. Y estamos hablando de Madrid Games Week. Gracias. Sorry, no vi tu pregunta. Y... y nada más. Nos vemos. Eh... todos los viernes, los que habéis llegado a este canal y no sabéis lo que hacemos aquí, todos los viernes hay sesiones. El viernes que viene vamos a intentar hacer una en directo. Así que más información... aquí en este canal, si estáis el viernes conectados, veréis lo que puede ocurrir. Y podéis seguirnos en Twitter en PlayStation España, playstation... arroba playstationes. Y los foros de la comunidad española que es... community... punto... A ver, que me... community.eu.playstation.com Eh... muy largo, pero bueno, os lo pondré toda la información. Y nada más. Que me enrollo, ¿no? Que va, que va, que va. Que va, que va. Y el chiste... Espera, espera. El chiste, espera, que lo voy a contar. Voy a buscar. Voy a leer. Eh... Que se me va a lo contando. A ver. Estoy buscando el chiste. Que no me acuerdo cómo se contaba este. Pues... No lo encuentro. No lo encuentras también. Da igual. Otro día. Es que yo lo tenía guardado. Lo había leído en Twitter. Y me decía gracia, pero es que ya no me acuerdo cómo se cuenta. Mira, aquí está. Aquí está. Ya. Chiste. Mira. Dice... Mami, ¿qué es extravagancia? Lo que tiene tu padre, hijo. Que no mueve el culo ni pamear. Ya está. Estoy muy malo contando chistes. Hasta luego. Hemos... Hemos... Hemos bajado la cuenta de suscriptores. ¿Cuánto? En el último segundo. Ahora que había ganado se acaba de ahí. Lo siento, followers. Hasta luego. Ya me callo. Pues nada, eso. Que... Que ya me voy. Hasta luego. Un abrazo a todos. Y nada, me voy a tomar un zumito. A vuestra salud. Y de las topas aquí, a la izquierda. Y luego, bueno, a la derecha o al revés. No sé cómo tengo los dedos ahora mismo. Chao. Pues nada. Un abrazo a todos. Cuidaos. Y un abrazo, primo. Disfruta de tu cumpleaños. Por supuesto, eh. Que es su cumpleaños. Así que, por favor, todos un feliz cumpleaños muy fuerte. A Primo. A la cantar. Que sea tragante a tarta esta noche. A zumos también, si es posible. Seguramente. ¿Qué vas a hacer? Una cuanta zumos. Pues eso. Va a celebrar su cumpleaños. Y yo voy a celebrar tu cumpleaños también, primo. Vea. Así me gusta. Pues venga, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a todos. Y hasta la semana que viene, aquí en Twitch. Hasta luego. Como salgo de aquí.